Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. En Pasca, Cundinamarca, gracias al empeño de uno de los que fueron sus párrocos, el padre Jaime Incapié, se puede visitar un interesante museo arqueológico y de ciencias naturales. Es curioso encontrar cómo en ese municipio no sólo se aprecian los fértiles productos agrícolas, sino que se han reunido objetos de piedra, cerámica, trabajadas por los chipchas desde antes de la conquista española. Algo podría encontrarse en cada pueblo del país. Cada región puede aportar manifestaciones de su cultura, música, poesía, vestidos, leyendas, comidas, fiestas. Todos estamos invitados a reconocer los valores de nuestra gente y sus tradiciones. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.